Y no cabe duda que los nacimientos permiten la unión de la familia, ya que tanto niños como adultos participan en la elaboración. Una familia de la Zona 3, capitalina, nos abrió las puertas de su casa para mostrarnos la colección de Niños Jesús. El nacimiento del Niño Jesús es lo que la mayoría de personas quieren celebrar esta noche. Porque este es el verdadero sentido de la Navidad, nos recuerda a la familia Cobo Rojas, quienes cada año le ponen sentimiento, esmero y color a esta fecha. Estas fechas es de familia. En cualquier estampa navideña siempre se refleja José, María y el Niño Jesús. Eso significa que son una familia. La unión, la concordia, la armonía, la paz. ¿Qué importan los estrenos? ¿Qué importa si tenemos que comer aquellas grandes viandas? Lo importante es que invitemos a nuestra mesa al Niño Jesús. Tradición que se hereda de la familia, nos dice el joven que tiene una colección de alrededor de 50 nacimientos que le han regalado en el país y también del extranjero. Pero el Niño Jesús es de los más antiguos recuerdos que conservan de su familia. Es uno que tenemos ubicado en la sala, que seguidamente pues tenemos el niño principal del nacimiento, con San José y María, pues que son, pertenecieron a mi abuelita, que ella me los heredó y ella pues todo el tiempo fue una de las personas promotoras de que siempre había que haber un nacimiento en esta casa y de hecho no está presente físicamente con nosotros, pero siempre, siempre, siempre está viviendo en nuestro corazón. Este núcleo familiar que solo lo integran, él y su madre, mencionan que no hay nada más bonito que celebrar estas fechas en familia llenos de paz y armonía. Telediario Información Actual Bueno y es que por esta época muchos guatemaltecos a las ingenian para demostrar su creatividad de distintas maneras, como elaborar un nacimiento, por ejemplo. Vea esto. Los nacimientos han reflejado mejor que ninguna otra expresión artística, las ideas, los sentimientos y el grado de cultura imperantes en cada época y cada región. El departamento de El Progreso, la familia Conde, tiene por tradición elaborar un hermoso nacimiento que expresa un momento de la vida del niño Jesús. En esta oportunidad, pues, el deseo que yo tenía era representar a la estrella que es Jesucristo para nosotros. Una estrella que ha brillado por miles de años, pero hasta la fecha, pues, no hemos hecho caso de todo lo que nos quiso enseñar. El elaborar el nacimiento, pues, es un proceso que va muy lento, porque hay que ir preparando las cosas, hay que ir pensando y en cada momento, pues, surgen ideas nuevas, le vamos dando un matiz. Lo que yo pensé al principio, pues, al final se va quedando y se van estableciendo nuevas ideas para que todo salga bien. En cuanto a los guatemaltecos, a los sanaratecos, no perdamos esa tradición. Aunque sean nacimientos pequeñitos, aunque sean nacimientos en una esquinita o sobre el gavetero, pero hagámoslo. Y especialmente hagamos que los niños participen, porque ellos son el futuro. Nosotros algún día abandonamos este mundo y ellos se van a quedar, y a ellos les va a quedar esa tradición que, gracias a Dios, pues, ha ido mejorando, ha ido que la gente no la pierda. No pierdan las posadas, no pierdan tantas cosas, las comidas, las bebidas de dulce, de tanta cosa que se puede dar y que podemos todavía mantener. Gracias a Dios, pues, nuestra gente, aunque sea pobremente, pero tienen su pavo, tienen su ponche, tienen sus tamales, de todas formas, pero sí las tienen.